Cuando los mayores hacían la limonada, que era base de vino, le ponían agua y le ponían fruta. Eso es el origen principal de la sangría. Lo que pasa es que ahora están mucho más perfeccionadas con técnicas nuevas, con aromas que fomenta mucho el buque de la propia sangría, pero que nos quede la conciencia de que esto nace de la limonada de nuestros andinos. Así es. En cada pueblo y cada ciudad lo teníamos. Como somos un país productor de vino, con la base de vino, cortábamos la fruta y hicimos sangría cada uno a su forma. La sangría es sangría blanca y sangría tinta. Y luego aparte, ese reglamento del que os hablaba, si queremos hacer la sangría a batiste de uva blanca o de vino blanco, se llama clarea a nivel de curiosidad. Una clarea es una sangría de vino blanca. Entonces, bueno, la base visual, color rojo intenso, de capa media, con reflejos morados, ¿no? Porque hemos escogido, no he comentado antes que hemos escogido, un vino tempranillo, un tempranillo joven. Entonces, esos matices vienen de la variedad de juventud, ¿no? La forma de elaboración, que también quiero que os lo sepáis, es eso, es el vino tinto con extractos de fruta. Normalmente, eso tampoco lo he comentado, el tema del alcohol, una sangría tiene que estar entre 4,4 y 12 grados. A diferencia del vino, el vino, sabéis que el mínimo está en 9 y en este caso lo hemos dejado considerado que es un grado de alcohol muy comercial. Y, bueno, lo que decía, aspecto visual, muy parecido al vino, porque su base es vino. Y también se puede apreciar un poco la burbuja, tiene una burbuja bien integrada de un carronico añadido que hemos puesto, ¿vale? Tiene una tonalidad amarilla, con matices verdes. Entonces, es pronunciado la tonalidad amarilla debido, precisamente, a esa maceración de la que he usado la obrera. La carne de estas uvas es totalmente incolora, no le pasa a otro tipo de variedades, como puede ser el eiren o el verdejo, que tiene algo de tonalidad a la carne. Esto, todo el potencial, todo el potencial de color y de aromas y de poliferones, están en el oyejo, que es principalmente la fuente con la que se sustenta este tipo de bebida. Y, para añadir algo más del color, como dice Poli, los colores de los blancos generalmente se caracterizan porque tienen que ser pálidos. Pues, en este caso, no. En vez de ser un amarillo pálido, como tiene esa crianza más rica, es un amarillo más limón, ¿no? Más fruto de esa concentración que ha tenido la pálida. Para seguir con la fase orfativa, lo que vamos a hacer primero, nos acercamos a la copa, de forma, o sea, a la copa parada, hacemos una primera inhalación, y después agitamos la copa un poquito sin cerramarla y volvemos a acercarla a la nariz, a ver qué tal, a ver qué os pide este vídeo. Creo que tiene algunas diferencias de un vino joven normal, ¿no? No sé si a alguien que le guste el vino blanco, que esté habituado a beber vino blanco, ¿no lo nota? A ver si alguien se atreve a dar algunas características de las que te suenan en el olfato, en la nariz. Bueno, voy a comentar un poquito para ver si descubrir lo que me evoca a mí, ¿vale? El primer depresor que me da a mí este vino, no sé si habéis probado los vinos finos, estos que son de Montilla, de Jerez, que tienen como la superficie de la elaboración, que se genera como un modelo en la superficie de levadura, pues a mí me da ese recuerdo a vino fino a levadura, porque es el fruto de esa crianza que he tenido en la barrica. Esa es un poco mi primera impresión. Pero este vino, tenemos que ver por una parte, ¿ves? Los dos frutales que tiene, que como procede el agua charroné, a mí me da un poco lo que es la fruta tropical, la lima, la piña madura, por ahí un poco, notas cítricas, ¿no? Notas como acítricas, azúcar tropical. Si lo acercáis a la nariz, lo podéis ver bien. Y luego también por otra parte, lo que me evoca a mí también en la nariz, es el roble francés. Y el roble francés, para el que lo conozca a poco, si os parece, os digo algunas características y ya intentáis un poco también haberse la lectura. El roble francés se caracteriza, por los recuerdos, por las notas a cuero, vainilla, notas especiadas, balsámica, miel, café, frutos secos... Algo de ahí, seguro que le sacáis al vino cuando lo sacáis a la carne. ¿Vale? A ver si alguien me da la razón. ¿Vale? A ver si alguien me da la palabra? Bueno, pues lo pasamos a la uva. Nos hemos comentado que hay más escupideras encima de la mesa por si alguien quiere escupirlo. Y si alguien se lo bebe, también. Bien bebido, o sea. Este tipo de vino blanco, en una frase diría que se caracteriza por su enorme expresividad y potencial aromático. Si me dicen en poco, por quedarnos con eso. Es una variedad muy agradecida porque casi todos los años nos ha dado un honor en concurso. Y desde mi punto de vista, la variedad blanca es la que está más arriba. Pero es que además este producto, que ahora comentamos varias curiosidades, además le hemos dado esa vuelta que es que lo hemos metido en barrica, lo hemos fermentado en barrica y luego lo hemos empejecido, le hemos dado una crianza en barrica. Este tipo de blancos con roble suelen ser muy poco comunes. No estamos muy habituados a tomarlos y el color de eso no tenía ninguno. Entonces, pues bueno, como es un tipo de vino que es muy habitual, en todas las rodillas, nosotros y en el mundo del vino, nosotros queríamos también sacar nuestro blanco roble para eso, para ver qué te ocurría y creo que también el resultado creo que no va a tefradar. Entonces, bueno, en cuanto al chardonnay, como os decía, la botella, pues es parecido al chardonnay Gómez. Simplemente lo que os decía, tiene una crianza en una barrica de 225 litros que es de roble francés y os comento brevemente la elaboración del chardonnay, ¿vale? La uva chardonnay entra justamente por estas fechas en las que estamos. En el caso de la vetimia 2023, ya la hemos recolectado, la tenemos dentro, lo recocimos la semana pasada. Entra en la bodega, generalmente, con la vetimia nocturna, tiene que entrar con la uva fresca. Abrimos la bodega a las 6 de la mañana para que entre la uva fresca con el objetivo de que, cuando prensamos esa uva en la prensa, hacemos una primera maceración de la piel por el oyejo. Como decimos siempre, los polifenoles, la riqueza aromática. Toda la riqueza que más va a expresar en el producto está en la piel. Entonces, en el caso del chardonnay, hacemos una primera maceración con la piel. Seguidamente, lo que hacemos es que explotamos el monto, lo limpiamos con la técnica de explotación, de manera que se quede transparente. Y gracias a ese prensa que hemos dicho, vamos a tener todos esos precursores aromáticos que ahora de esto vamos a ver en la casa del vino. que la climatología que podamos tener aquí dentro, los aromas que haya dentro del aceite no se evapore y estén dispuestos para que nuestra nariz, que es lo primero que vamos a hacer, pueda captar los aromas que esta fruta nos va a demostrar. Lo primero que tenemos que hacer para captar un aceite, sabéis que tenemos varias fases, ¿no? La fase visual, la fase cima y el tipo. En completo en el aceite, para un indicativo de calidad, no es precisamente la fase visual, es decir, el color. Un dato curioso es que, si os dais cuenta, estos son los vasitos oficiales de cata de aceite. Y, pues, podéis ver aquí el aceite, yo sé cómo lo hacen, pero aquí no se puede ver el color de aceite. Lo hacen de esa forma, o sea, aquí parece como un líquido transparente y, porque precisamente no queremos que el aceite nos dé indicio de calidad. Porque, aunque en principio, por ejemplo, podemos pensar que un aceite verde es de calidad, resulta que los aceites verdes de cosecha centrada son verdes, pero los aceites de rebasco, de lujo fruto, de los productos de la elaboración, también son verdes. Entonces, no sabíamos diferenciar cuáles son y cuáles son. Entonces, es curioso, pero la fase visual no la saltamos. Por eso, porque los expertos coinciden en que no es determinante a la hora de ver la calidad del aceite. Pasamos, entonces, a la fase olorativa. Para eso, os digo un poco la llacapinta básica para poder hablar con arpegita, picón y cóndicabra, que tienen tres variedades. Y, básicamente, lo que os digo, tiene la certificación de ecológico, que, como sabéis, quiere decir que ese aceite tiene un resultado cero de residuos en el aceite, y, de lo que es, en las instantes que puedan adicionar los agricultores en el campo, o sea, el resultado es cero, eso es ecológico, ¿vale? Y, bueno, si os parece, vamos a empezar con la cata. Tenéis cada uno con ahí tres vasitos, si podéis coger cada uno un vasito. Y vamos a repasar la fase de la cata mientras... Pues, quiero un vaso, Fidela. ¿Eh? ¿Qué? Yo, el aceite no. No, no quieres probarlo. A ver qué. Compartimos. Muchas gracias. Tomamos, todo. Frenco fresco, esto vais a ver que son fresco fresco, o sea, junto con la sangría, a lo que dije, que es un producto muy fresco, justamente para el verano, para esta ocasión que estamos ahora mismo. Para empezar con el aceite, lo describo brevemente. Como decía antes, algaraba, marca de la cooperativa de Bolaña. Acogida, como un mirabol, aceite. Digamos que este aceite es un aceite de virgen extra normal, como cualquier otro. Sabéis que para que sea virgen extra es necesario que el aceite, en la parte coloréctrica, en la cata, no te carece. Digamos, el único, o el principal requisito de un virgen extra es que no te carece. Entonces, un virgen extra como cualquier otro. Y tiene el añadido de que es ecológico. Vienen unos olivos ecológicos. Y además esos olivos son milenarios. Si podéis ver el envase, que lo tenéis repartido por las mesas, podéis ver que hay una, en el frente de la botella, a ver el mismo en el rojo que pone 1021. Y claro, ahí es que en Bolaña nos tienen unos documentos que analizan que en el año 1021 se conservaron esos olivos. Entonces, por eso se identifica ahí. Son olivos que son olivos muy grandes, que tienen mucha rama, que están separadamente de sí, que tienen mucha reproducción. Y bueno, que si ya el aceite de oliva es un producto saludable, pues el sabor y las propiedades que vamos a descubrir ahora, pues si acaso, pues nos van a ver que es un poquito más peculiar que el aceite de oliva que es, pues vamos. Y... Y creían que eso es que el aceite mejoraba en la náfra. Y no es así. Los aceites se deben consumir lo más recientemente recolectados posible. Porque la calidad del aceite va perdiendo. Se va oxidando el aceite, va perdiendo ese amargo, pero es por esa oxidación. No es porque mejore el aceite con el paso del tiempo en la cámara. Es ahí que ya no se suele llevarse el aceite de un año para otro. Ya se va cogiendo el aceite prácticamente del año. El aceite de oliva pues no va a la tambua, pero ahí no se la tomaron ahí. Y creían que el picor es que estaba reñido con la calidad del aceite y no es así. Es que la cósmica bra es muy fuerte y sus sabores son bastante picantes. Cuanto más picante es la cósmica bra es que la calidad es más alta. Sin embargo, la picuar o cualquier la requina o cualquier otro tipo de aceituna son más suaves los aceites y pican menos. O sea que si alguien ve que la cósmica bra le pica, que no se asuste, que es propio de esa variedad. Vale, pues no sé si ya, imagino que casi todo lo habéis probado el aceite ya. La madurez de la aceituna sobresale mucho. Y una característica que no aparece, como pueden aparecer en los aceites normales, es un pequeño recuerdo a Ramsey. Eso lo suele hacer el aceite cuando ya está mucho tiempo, entonces le salen esos pequeños toques como aceituna ranta. En este caso no, da un frescor y una sensación de madurez tremenda. Aparte del sabor, puede saber a tomate o puede saber a fruto seco. Pero es un sabor totalmente, totalmente lento. Estamos con un tan lóbulo rojo. Pero bueno, eso me imagino que mejorará con el tiempo. Pasamos al blanco roble que mostré. Bueno, ahora vamos a probar el vino chardonnay. Entonces yo quiero hacer una pequeña historia de esta variedad de uva, que es la variedad chardonnay, que es originaria de una zona de franquia que se llama Bostón. Y hay una variedad chardonnay porque forma parte del componente de variedad de mejorantes que se utilizaron en el campo para mejorar nuestro piñero. Es una variedad que se madura muy pronto, es alta en la tienda. Es una variedad que se ha dado mucho prácticamente. en todo el mundo. Porque es una variedad que es muy aromática, que se habla muy bien, con muchísimas formas de elaboración. Y que está ubicada en Portugal, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Sudamérica. Y se ha mejorado mucho y se ha potenciado mucho hasta tal punto que ahora mismo se considera que el nivel de... Como está de calidad, ¿no? Son parámetros que se analizan con equipo y al final, pues, porque el vino y el aceite nos van a dar buenos resultados. En el caso del vino, por ejemplo, para desentrar vinagrado, ¿no? El aceite de volátil, o la aceite de local. En el caso del aceite, los piróxidos, los aziténceres, bueno, hay algunos parámetros, como digo, que se analizan con equipo. Pues, en este caso, nosotros, la carta es un análisis mal, pero sensorial u organoléptico. De hecho, se llama evaluación organoléptica de la carta. ¿Por qué? Porque, aunque ahora vamos a describir los productos, es muy importante que tengan un resultado positivo, porque si un vino o un aceite huele malo o está malo, no se va a poder envasar. Aunque tenga una analítica perfecta, no se va a poder envasar. Entonces, quería un poco, pues, eso, que cuando hicimos a dar una carta de vino o de aceite, pues, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a intentar un poco también hacerlo un poco de oriente, pero sí que es verdad que si no tiene un resultado positivo, no sucede nada más alto. Y, no, simplemente, pues, si queréis, pasamos a comentar el primero y el primero de los productos, que es el aceite. No sé si queréis haya dado un resultado positivo a la gente. Bueno, su rayo y su grigo, todo lo que Pedro os ha dicho, yo simplemente saludaros y que nos orgullecemos mucho de que cada año sea más masiva la asistencia de la gente a la carta. Señal de que, primero, aceptáis lo que nosotros podamos hacer y, segundo, que estáis interesados en lo que nuestro pueblo se cultiva y en saber, concretamente, cómo se hace una cata y qué peculiaridades tiene y, sobre todo, vuestra atención, que siempre es muy grata. Felicitamos también a la Corporación Municipal, porque todos los años también nos acompaña en este evento y a nosotros es un orgullo el que puedan colaborar con nosotros en este aspecto y a la hermandad de San Isidro, que siempre es la que organiza el evento y le damos la gracia, como a la cooperativa Progreso, que es la que pone los productos para que podamos hacer una cata lo más diagnóstico. Muy bien, pues, entonces, empezamos con el tema de la cata y vamos a hacer, como ha dicho Pedro. Y, bueno, y también a vosotros, que cada año vemos más gente y se nota que, al final, pues, esto se va animando y nos gusta ver que siempre tiene mucha sensación, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que os queremos decir es que vamos a cazar hoy aquí productos que son de la Comunitativa de Progreso. Son productos de nuestra tierra, que son productos muy ligados a la mayoría de las familias de Villarubia. ¿Y por qué? Porque proceden, el vino y el aceite proceden de la uva y de la aceituna que se cultiva y nuestros socios entregan en cada campaña. Por si no lo sabéis, ya hemos empezado la campaña 2023 de uva. Llevamos desde la semana pasada recogiendo ya uvas, la Chardonnay, el Tempranillo. Y esta uva nos dará los vinos jóvenes de la cosecha 2023. Aquí tenemos algunos de los productos y vamos a probarlos. Y a continuación, si os parece, pasamos a presentar los productos que hemos traído. En primer lugar, vamos a catar un aceite... Vamos a empezar con el aceite, a diferencia de lo que ha dicho Flores. Perdón, a Flores. Empezaremos con el aceite, pues también porque es muy diferente y luego continuaremos con el Chardonnay y la sangría. Pues como decía, os lo vamos a presentar. En primer lugar, tenemos un aceite de oliva virgen extra que, bueno, la marca es Algaraba. Está producido en la cooperativa de Bolaños, Oleovinícola Campo de Galatrava, que es una de las cooperativas que forman parte del grupo Oleovidabol. No sé si habéis visto algunos por las mesas que hay algunos folletos del grupo de comercialización Oleovidabol, que es el grupo al que está acogido también el progreso para eso, para comercializar entre todos los mejores el aceite y que pueda tener un mayor valor añadido. Como novedad de este aceite, pues es un aceite muy peculiar, ahora lo comentamos. Es un aceite de oliva virgen extra ecológico y además procede de olivos milenarios. Tiene como un plus y ahora lo vamos a comenzar. El segundo producto que vamos a tratar es un chardonnay roble, bajo la marca Ojos del Guadiana. Es nuestro chardonnay de toda la vida, que hemos dado una vuelta de rosca y lo hemos metido en roble. Ahora veréis, también es un producto un poco común, es novedoso, y también queríamos traerlo para que os lo conocierais hoy aquí. Y para acabar, tenemos también un producto que está muy, muy reciente, viene pisando fuerte. Es un producto que no es vino, es derivado del vino, y lo envasamos el viernes pasado. Y lo queríamos traer hoy aquí en Primicia para que lo probarais y aprovechando siempre esta cata que hacemos ya durante muchos años en San Indido, que nos sirve para dar a conocer los productos del progreso que con tanta ilusión hacemos. Es la sacría, la que estamos aquí. Ahora también veréis que es muy singular y creemos que este año tiene un diseño muy desafiador y creemos que va a ser un bombado. Ahora lo veremos. Entonces, bueno, antes de empezar, siempre comentamos, no sé si se me oye bien, no se me oye, la verdad que está muy callado. Antes de empezar, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a catar un vino es, primero siempre nos pedimos paciencia. Para hacer una cata de vino, antes de empezar, necesitamos tener un poco de tranquilidad, porque estos productos que vamos a probar hoy, normalmente los consumimos en unos segundos. Los probamos, sabemos si nos gusta, está bueno o no está bueno, y en unos segundos los consumimos. Pero aquí no, aquí lo que vamos a hacer es esos segundos, perdón, porque aquí no son minutos, nos los vamos a hacer para intentar describir, para que ya den las cualidades de los productos que venimos a ofrecer. Además, también nos vamos a pedir perdón por adelantado por los términos técnicos o para temas que utilicemos para escribirlos. Vamos a tratar de bajarlos a palabras llanas para que sea comprensible para todos y pasemos una corta. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!